Hola, amigos. Bienvenido a mi canal de YouTube. Tres errores comunes en el cuidado de la piel en climas fríos, ponte a prueba. Con la llegada de la estación fría, vale la pena fijar una atención especial no solo a su ropa y estilo en general, sino al cuidado de su rostro y manos. Este es el momento en que la piel no solo pierde su color debido al frío y las heladas, sino que también se convierte en víctima de un cuidado inadecuado. El error más común es evitar el uso de un tónico. Muchas niñas usan varios geles, espumas, aguas micelares o leches para limpiar su piel y se olvidan de la segunda etapa de la limpieza, el tónico. La tarea principal de un producto de este tipo es restaurar el nivel de pH normal de la piel, suavizarla y nutrirla con humedad. También debes prestar atención a tu base. Si su textura es predominantemente seca, durante la temporada de frío es mejor reemplazarla por una textura más cremosa y aceitosa. Se debe prestar especial atención a la selección de la crema. Las estaciones frías no son el momento adecuado para los productos a base de agua. Cuando están en la piel, en lugar de hidratar, pueden provocar hipotermia de la piel, lo que a su vez provoca una serie de problemas, desde exfoliación hasta dermatitis. Recuerde que a fines del otoño y el invierno, la crema hidratante debe aplicarse al menos 30-40 minutos, y idealmente una hora, antes de salir. Además, al elegir el cuidado de otoño, no puede dar preferencia a una crema extremadamente espesa y grasa. Su textura impenetrable contribuye a tres efectos nocivos sobre la piel. Debido a la violación del acceso al oxígeno, la piel comienza a experimentar su falta y, a medida que aumenta la temperatura debajo de la capa de crema, rápidamente abandona su propia humedad de manera catastrófica. El acné y el acné se convierten en una consecuencia inevitable de estos procesos y la sudoración activa. En la estación fría, no se debe abusar de los peelings y exfoliantes faciales, una exfoliación agresiva y regular deshidrata mucho la piel. Es mejor realizar este procedimiento no más de 2-3 veces al mes. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.